Soledad García Muñoz, relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que es creciente la violación de derechos laborales de personas migrantes. Las personas migrantes o en situación de movilidad humana, porque sabemos que no solamente hay, hay incluso personas forzadas a desplazarse dentro de los estados, que también tendrían esa misma problemática, ¿no? Pues lo tienen muy difícil para ejercer tanto sus derechos laborales como sus derechos sindicales. En conferencia sobre los derechos humanos en el contexto de la nueva justicia laboral, la relatora especial subrayó la importancia de la opinión consultiva 1803 solicitada por México a la Corte Interamericana sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Los sindicatos tienen un rol muy importante que jugar como entidades defensoras de los derechos laborales, de las personas trabajadoras, a también tener mucho cuidado con no discriminar en cuanto a quienes pueden afiliarse a los sindicatos. Destacó la necesidad de que los tribunales en México atiendan a los estándares del sistema interamericano para la protección de los derechos laborales de las personas. Poder Informativo, Mario López Peña.